Amor, te sigo queriendo, aunque ha pasado bien el viento, aunque debí olvidarte, porque yo te sigo viendo. Amor, te sigo queriendo, y yo no sé la razón, más se me ha hecho imposible, borrarte del corazón. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber, si me has echado un grito. Amor, te sigo queriendo, y ya debí olvidar, vas pasar a mucho tiempo, y te seguiré queriendo. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber, si me has echado un grito. Amor, te sigo queriendo, y ya debí olvidar, vas pasar a mucho tiempo, y te seguiré queriendo. Amor. Amor.